Empecemos. Maggi Vergara rescata niños víctimas de explotación sexual en La Guajira y en la frontera de Colombia con Venezuela. Ubica a los niños y se los arranca a los proxenetas. Luego les ayuda a recomponer sus vidas para que recuperen la confianza y la esperanza. Trabajo difícil y muy peligroso. Federico Benítez la acompañó en un recorrido por Río Hacha en donde los niños están en riesgo de caer en manos criminales de explotadores. Hay niñas que me dicen, yo no me quiero levantar. No me quiero levantar porque yo no tengo ganas de vivir. Estamos hablando de niñas de 8 años, de 9 años, de 15, de 16 años. A Mayerlin Vergara la conocen en Río Hacha como Maggi y también porque carga sus espaldas con las historias de miles de niños que han sido víctimas de explotadores y proxenetas. Nunca podemos hablar de prostitución infantil, de que las niñas son trabajadoras sexuales o que las niñas ofrecen servicios sexuales. Eso no existe. Lo que sí existe es que son víctimas de explotación sexual. Es pequeña de estatura, pero con una bondad gigante porque toma como propio el dolor de miles de niños explotados sexualmente en la frontera entre Colombia y Venezuela por la Guajira. Hemos atendido 75 niños y niñas víctimas de explotación sexual, de los cuales el 50% son refugiados inmigrantes y el 50% son colombianos. Cuando identifico a una niña, vamos, hacemos todo el proceso de acercamiento a la niña, de enganche para que pueda llegar al hogar. Ya hasta perdió la cuenta de cuántos niños ha quitado de las garras de los explotadores y proxenetas que se aprovechan de la inocencia y lo vulnerables que son sus víctimas para ganar dinero fácil. Ese amor por los niños vulnerables lo lleva en el alma porque ella también fue una niña con pocas oportunidades. Pero su espíritu la sacó de la necesidad y la ha llevado lejos. La falta de plata no la limitó para estudiar y la ambición más grande que ha tenido es la de ayudar. Eso es lo que necesitamos, utilizar esa fuerza para poder proteger a los niños y a las niñas de cualquier vulneración. Terminado el bachillerato me fui a Cali y en Cali trabajaba como maestra en el distrito de Agua Blanca. Ahí, Dios, yo sentí que el aula de clase me quedaba muy pequeña. Es que ver tanta necesidad junta le arrugaba el corazón. Empecé a conocer las historias de ellos, sus familias, el entorno bastante hostil. Y recuerdo un niño que me dijo que para Navidad él quería comida. Con la cabeza llena de preguntas se fue para Cartagena y fue en esta ciudad donde una imagen la marcó para siempre y es la que hoy la tiene trabajando por los niños refugiados que están en Río Hacha. Y en Cartagena, por ahí un domingo a las ocho de la mañana, pasaba por la Avenida Santander y vi a dos niños, uno de cuatro y uno de cinco añitos aproximadamente, consumiendo droga. Bóxer. Yo sentí un dolor tan profundo en mi corazón. Empecé a llorar yo, Dios mío, yo algún día quiero trabajar, quiero ayudar a niños y a niñas que lo necesiten así como ellos. Y como que Dios la escuchó, porque terminó trabajando en la Fundación Renacer que ayuda a niños víctimas de explotación sexual. Necesitaban una psicopedagoga. Eso no tenía nada que ver conmigo, absolutamente nada. Sin embargo, ese fue. Yo sentí, yo dije, esto es lo que yo quiero hacer en Navidad. Lo que necesitaban era una persona que los escuchara. Entre todos vamos a poder salvar esa vida y poder brindarle otra opción. Y escuchar a los niños es hasta ahora la mejor estrategia de Maye para entender las atrocidades de la explotación sexual. Y lo que me mueve es eso, es conectarme con el dolor de las niñas y de los niños. Es conectarme con sus historias. Y es empezar a caminar con ellos. Un ejemplo de lo que Maye ha caminado con los niños es la historia de Mau Deor, que desde muy niño le tocó convivir en silencio con el abuso y la explotación. A muy temprana edad yo empiezo a experimentar el abuso sexual. Yo recuerdo desde los seis años en adelante. Cruzaba muchos grados que fueron muy traumáticos. Fue tal el abuso que por la cabeza de Mau se paseaban pensamientos que no tienen por qué estar en la mente de un niño. A partir de los nueve años en adelante ya yo tengo mis dos primeros intentos de suicidio. El desespero por huir del abuso llevaron a Mau a irse de su casa con apenas 13 años. En esta etapa yo empiezo a experimentar la explotación laboral por ser menor de edad, la explotación sexual comercial. De Córdoba llegó a Cartagena pagando un precio muy alto. Yo llegué en un carro tanque a Cartagena y cuando voy llegando las personas que me trajeron en ese carro tanque, en el camino, pues también abusaron de mí. Un niño de campo en Cartagena era la presa perfecta para los explotadores que los ofrecían a los turistas. Ya había un rechazo total a mi vida y a esa vida y tomé la decisión por octava vez de suicidarme. Cuando lo voy a hacer, yo sentí muy profundamente en mi corazón que no debía. Así que en ese momento yo bajé y me fui a buscar ayuda en la policía. Ahí fue donde hicieron el enlace, el contacto con el bienestar familiar, el cual me conectó con la Fundación Renacer. ¡Qué maravilla esta vez! Y fue en la Fundación Renacer, junto al lado de Maye, que Mau comenzó a salir adelante. Maye en mi vida dejó una huella, una huella de cambio, una huella de esperanza. Yo recuerdo que me sentaba en una escalera y en esa escalera ella se acercaba a mí, se sentaba conmigo y hacía de mi familiar cercano de San. Eso era suficiente para sentirme completo. Y se sintió completo porque para Maye, los niños como Mau, por la explotación y el abuso, sufren tanto que llegan en pedazos a la Fundación. Yo siempre digo que llegan como partidos en pedazos y que en el hogar empezamos como a reconstruir esa vida. Y lo reconstruyen de tal manera que Mau hoy es psicólogo y ayuda a víctimas del abuso. Como si fuera poco, también hace música y ha tenido la oportunidad de mostrar todo su talento en diferentes países. Los niños son para que nosotros los adultos los atendamos. Como la cabeza de Maye no se queda quieta y en Cartagena le pusieron freno de mano a la explotación sexual en los niños, no tuvo problema en irse para Riohacha a seguir ayudando. Hasta en el pueblo más recóndito de Colombia uno encuentra niños, niñas víctimas de explotación sexual y de trato. Los niños y las niñas que están siendo víctimas de explotación sexual no llegan solos a pedir ayuda. Por eso hay que irlos a buscar. Y por eso se vino hasta esta frontera a buscarlos. No tienen acceso a salud, a educación. Entonces eso los hace completamente vulnerables. Porque sabe que por la llegada de refugiados desde Venezuela la Guajira se convirtió en el lugar perfecto para que abusadores y procenetas hagan de las suyas. La explotación sexual de por sí duele. O sea, tiene rostros y duele. Y si a eso se le suma el impacto que genera la migración. Muchos niños pensaban que por no estar en su país no tenían derechos en el nuestro y debían soportar en silencio la tragedia de la explotación y del abuso. Cuando uno hace unos procesos de investigación y encuentra cientos de niños porque fue más de 100 niños víctimas que encontramos, regresarnos era imposible regresarnos y no hacer nada acá. Entonces decidimos abrir el programa. Por eso se la pasa en asentamientos como Villa del Sur, donde en casas de madera y cartón hay unas 3.000 personas que viven por debajo de la línea de la pobreza. La mitad son niños y adolescentes entre los 0 y los 17 años. Todos viven en constante riesgo de caer en las garras de la explotación sexual y del abuso, como lo dice Norel Bisoñate, una líder que trabaja de la mano con Maye para evitar semejante horror. Hay casos donde el papá le exige a su hijo o a su hija salir a buscar para comer. Donde también hay padres donde vejan de la vecina y no importa que te toque, vejan del vecino y pídele tal cosa y aquí se ve mucho eso. Aquí la población de Villa del Sur, el 80% es venezolano. La gran mayoría reciclan y entre medio del reciclaje ofrecen a sus propios hijos. ¿Y cuánto pueden cobrar por un niño? 15.000 pesos, 10.000 pesos, o sea, la idea es comer algo, sin importar el sufrimiento que tengan sus propios hijos. Cuando uno ve que un adolescente está en una situación difícil, no es señalar ni culpar al adolescente, sino que mirar qué pasó con ella. Aunque la denuncia es grave, Maye está ahí para ponerle el pecho a la explotación de los niños refugiados en La Guajira. Es ese ángel de la guarda al que muchos ya le habían perdido la fe. Niñas de 10, de 11 años trasladadas desde Venezuela hasta Colombia para ser explotadas sexualmente acá. Como para ponerse a llorar, pero no tenemos el derecho, no podemos ponernos a llorar con ellas y con ellos. Yo creo que los educadores estamos llamados a ser fuertes también. Como Maye no se pone a llorar, sino que está dedicada a trabajar por los niños, la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, preocupada por semejante problema, decidió apoyar a Maye y a renacer en el trabajo que están haciendo en La Guajira. Pues es un problema que nos preocupa mucho en La Guajira. Un problema con documentación que no les da el acceso a los derechos y a servicios del Estado aquí en Colombia. Entonces, eso hace con que el tema de trata y de explotación sexual a niños y niñas y adolescentes se vea como un tema bastante urgente para nosotros. Y la urgencia fue tal que con esas ganas que siempre tiene por trabajar fue que convirtió una casa cualquiera en un verdadero hogar para niños y adolescentes víctimas de la explotación sexual que no se puede mostrar para protegerlos y no empeorar su sufrimiento. Seguramente dejé muchas cosas en Cartagena, pero cuando veo a los niños que hemos atendido que empezaron desde abril de 2019 y que los veo ahora empoderados, con sueños, con un proyecto de vida, ya superando todo el dolor, toda la rabia, toda la ira, soñando con un futuro mejor, yo digo, Dios mío, qué bueno que decidí venirme a la Guajira. Es tan importante su trabajo que hasta la misma Angelina Jolid, que es embajadora de Buena Voluntad para los Refugiados, cuando visitó Río Hacha fue hasta donde Maye para darse cuenta que mujeres como ella que dan la vida por ayudar a los niños desprotegidos son mucho más heroínas que Lara Croft de la saga Tomb Raider que fue protagonizada por la actriz. Creo que Angelina se conectó con las emociones y con las historias y con la vida de las niñas y fue un momento muy bonito. Ahora llegó el momento de dar la bienvenida a nuestra ganadora de 2020, Maya. También el primero de octubre la anunciaron como la ganadora del premio Nansen 2020, el más importante del mundo para la gente que trabaja ayudando a los refugiados. Muchísimas felicitaciones. Es un premio muy, muy bien merecido. Este reconocimiento es para los niños y para las niñas. Muchas gracias. Este reconocimiento es a su fuerza, a su valentía, a su resistencia. Desde la Guajira, Colombia. Así ella no sea buena para recibir halagos, los que trabajan con ella saben de lo importante que es su labor para frenar el sufrimiento de los niños refugiados. Yo espero que esta sea una buena oportunidad para que las personas de otros países se inspiren a hacer lo mismo que hace Maya aquí por estos niños y niñas. Yo creo que es necesario que todos comprendamos que la explotación sexual es un delito y que tenemos que denunciar que vulnera todos los derechos que se le puede vulnerar a un ser humano. De pronto, a veces mamá y papá fallan, profesor, profesora falla, pero nosotros no tenemos que fallarle. Y para no fallar, como dice ella, es que sigue caminando por las calles de Rivoacha con su mochila y su alegría, a pesar de los 36 grados de calor y de semejante realidad, porque Maya sabe que aún hay muchos niños que la van a necesitar. Según el informe global de la trata de personas de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el 30% de las víctimas de trata en el mundo son menores de 18 años, 23% niñas y 7% niños. Gracias, Maya. Necesitamos muchas más como usted en el mundo y felicitaciones. Hola, los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube aquí y si quiere ver alguna de nuestras grandes historias, es fácil, haga clic aquí. Chao, nos vemos.